Nacional España, no os alejéis de los que piensan diferente, consideradlos como hermanos. Ante la situación de fractura social que está afectando en estos momentos en Cataluña, Roma Casanova, obispo de Vic, uno de las diez y ocesis catalanas, ha querido dirigirse a los ciudadanos, no tanto a las autoridades, para recuperar la paz social y las relaciones personales. Casanova afirma que es posible un nuevo futuro donde reinen la paz y la concordia, añadiendo que los que queremos ser seguidores de Cristo hemos de ser protagonistas en este momento histórico siendo artesanos de paz. Por ello, ante un hecho que está fracturando a los catalanes, el obispo de Vic asegura que este es tiempo de construir puentes hacia el otro, de ser cercanos a la familia y amigos. No os alejéis de los que piensan diferente, más bien consideradlos como hermanos, añade. En su llamamiento, el obispo Casanova anima a razonar, a tejer el bien común con vuestras ideas en concordia. Como buenos artesanos, para todo hay un tiempo, no busquéis la inmediatez, amad sin límites.